¿Qué tal? Nosotros estamos muy contentos de que se haga un concierto de este tipo porque brinda probablemente una mayor intimidad entre todos ustedes y nosotros que estamos acá. Que a veces no se consigue porque el uso de equipos como los que usamos nosotros en los recitales eléctricos, digamos, hace que ustedes tengan que estar un poco más lejos. Porque si no, los parlantes, no sé, pueden llegar a impulsarlos a cualquier lado y a nosotros también. De cualquier forma, entonces es mucho más difícil conseguir que todo se haga ínfimo. Bueno, nada más que eso quería decir, porque pienso que vale la pena. No, nada más que eso quería decir, porque no se ha ínfimo. ¡Gracias! ¡Gracias! Sincronización Andrea Oroz 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 He estado andando y rodando mucho tiempo por ahí He estado andando y rodando por ahí He estado andando y rodando por ahí He estado andando y rodando por ahí He estado andando por ahí Andando y rodando por ahí He estado andando y rodando por ahí Yeah, 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 yeah He estado andando y rodando por ahí Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah He estado andando y rodando por ahí He estado andando y rodando por ahí Andando y rodando por ahí